Me explicó y yo entendí. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFPHábitat.cl. Cámbiate hábitat. Estamos aquí en el estudio del Esto es Noticia. Vamos a hablar de economía. Nos acompaña como siempre Gonzalo Escobar, quien apareció con un artículo muy interesante el día domingo en el sitio Economía y Negocios del Mercurio. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy bien Gabriela. Ciudades competitivas, desigualdad en regiones. Cuando hablamos de desigualdad estamos acostumbrados a hablar de lo que ocurre a nivel país. Pero poco y nada se había hecho sobre lo que ocurre en cada una de las regiones. Lo que se hizo principalmente es ver cómo se distribuye el ingreso en ciertas ciudades del país. Son principalmente, de acuerdo a la definición de la OECD, 26 ciudades las que calculamos la distribución del ingreso. O sea, la OECD hace el cálculo por estas 26 ciudades y ustedes hicieron una especie de desglose de lo que ocurría. No, no, no. El cálculo lo hicimos nosotros. Utilizando la definición de ciudad de la OECD que es muy distinta a la que maneja el INE y el Ministerio de Vivienda. Tenemos que las ciudades más desiguales son Temuco, Linares y Concepción. Las menos desiguales, San Fernando, Melipilla, Rancagua, Calama y Chillán. ¿Por qué se produce esa diferencia en cuanto a las ciudades más y menos desiguales? Principalmente es un factor de base productiva, es decir, la estructura productiva que tiene cada ciudad. O si es que dependen de qué tipo de bienes es su principal fuente de ingreso. Ahora, hay que considerar que es muy probable que en San Fernando o en Chillán las fuentes o el origen de los ingresos no esté en la misma ciudad. Y lo que te preocupa tú en este caso es el destino, que es principalmente donde se gastan los ingresos. Cuando hablamos de ciudades como Temuco, como Linares, quizás podemos pensar de que, claro, quizás aquí hay un sector agrícola y no hay una mano de obra especializada. Por ahí podría ir la cosa. Pero cuando hablamos de ciudades como Concepción, que es una de las ciudades más importantes de nuestro país y la que acumula mayor número de habitantes, ¿por qué se produce esa desigualdad? Principalmente por el hecho de que, a pesar de que son ciudades más industrializadas que Temuco, son sectores industriales que ya están en fase de madurez o de declinación y por lo tanto no son tan atractivos. Y por lo tanto genera que los ingresos tiendan a ser más desiguales. Nos saltamos Temuco, pero dijimos que también ahí había una característica agrícola que podría estar entre medio. ¿El conflicto Mapuche puede tener algo que ver al respecto con la falta de inversión? Puede tener. Y además es poco atractivo principalmente porque es zona agrícola tradicional, de cereales y lechería. En comparación, por ejemplo, con San Fernando, que depende de una industria agrícola o agroindustria que es mucho más avanzada y que está destinada o a la industria del vino, que ha tenido un desarrollo importante, o a plantaciones o cultivos orientados a la exportación. Cuando hablamos de San Fernando ya tenemos la explicación de por qué es menos desigual. ¿Rancagua, Calama, tiene que ver con que son ciudades mineras propiamente tal? Y están aprovechando el impulso del precio del cobre en los últimos años y eso ha generado este impacto. A pesar de que Calama principalmente y otras ciudades del norte de nuestro país son denominadas ciudades dormitorios, es decir, no hay un desarrollo mayor salvo en el tema minero. Exacto. Pero, te vuelvo a repetir, son ciudades donde llega el destino de los ingresos y es donde posiblemente se realiza el gasto. ¿Qué pasa con ciudades como Valparaíso, donde se puede pensar de que hay un gran desarrollo por la presencia de universidades, pero de todas maneras aparece como una de las ciudades desiguales? A ver, Valparaíso hay que separar dos puntos. La situación actual es muy similar a la de Concepción, es decir, dependen de sectores industriales ya más maduros o en declinación. Pero tienen el atractivo de que pueden presentar un potencial a futuro. Y es muy probable que el atractivo esté de mano de las universidades o centros de investigación. Y lo que hace que a futuro sean ciudades más con un mayor grado de innovación y de investigación y desarrollo que el resto de las ciudades del país. Gonzalo, ¿de qué sirve conocer el dato para cada una de las comunas y regiones de nuestro país? ¿Cómo beneficia a las mismas comunas? El objetivo de esto es principalmente un tema de política pública y una idea de descentralizar las decisiones. Es decir, en estos momentos el alcalde está preocupado de proveer servicios, educación, salud y seguridad. Pero es muy probable que, y lo que nos interesa a nosotros es que el alcalde tenga un mayor grado de decisión en las políticas de desarrollo de las comunas o de las ciudades. ¿Y eso podría aumentar la competitividad, por ejemplo, en lo que ocurre adentro de las ciudades en materia económica? En cierta forma, lo que tratamos de ver es mezclar ciertos subsistemas, que es base productiva, que es innovación, que es gobernanza, que es estructura social. Y esos subsistemas te permiten generar mayor grado de competitividad en las ciudades. Gonzalo, ¿qué pasa con la presencia o ausencia de profesionales jóvenes en regiones? ¿Son muchos los que miran a la región metropolitana para desarrollarse profesionalmente en desmedio de lo que puede ocurrir en regiones? Tiene relación con la base productiva o con el tema de innovación y desarrollo, que lo hace poco atractivo. Por lo tanto, si uno observa ciudades donde hay ingresos más bajos, la participación de las fuerzas de trabajo de profesionales entre 25 y 35 años es muy baja, en comparación con otro tipo de ciudades que tienen una estructura productiva algo más atractiva. Gonzalo, te agradecemos por estar junto a nosotros y estos datos, entendemos, se van a profundizar aún además en próximos estudios y análisis. Esto es un insumo para un índice que está por salir dentro de dos meses más. Ya, pues aquí los tenemos comentando también. Muchas gracias Gonzalo por estar junto a nosotros. Gonzalo Escobar, economista, hablando con esto. Es noticia. Y con esto nosotros ya comenzamos a despedirnos, agradeciéndole por supuesto por su sintonía. Se queda con ustedes la edición central para las noticias más importantes de la jornada y nosotros mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos. Que esté muy bien. Buen retorno a sus casas. Con el auspicio de Cámbiate a Claro y Habla a Mitad de Precio, hemos...